Recoge Mauro Rafa García Leandro Sosa Se viene el 17 Va Sosa Suelta para Borguenio que está adelantado Va por fuera buscando porque estaba estacionado Pedro Muñoz Si le mete velocidad por fuera lo pasa Acá en corto tocaba otra vez con Sosa Mete pelota adentro, viene buscando el camisazo Que linda la contorsión del Saurralde para intentar conectar Va a levantar Gerson Opaso Viene el centro, se queda Marín, está el cabezazo Es de O'Higgins, la va a pelar y ganarle Leandro Sosa De los tres que está ganando El conjunto Rancaguino, lejano Perotas para el charrúo y está Sosa Le va a quedar a Calandria Notable, notable el portero Jaime Guzmán remata a Quemarropa Atento Un par de días, lleva más de una semana Se espera que el lunes Mira como viene, mira como va Sosa, Sosa el tercero ¡Sosa! ¡Gol! Gonzalo Castillos también para buscar el golpe de cabeza Se instala en el área también Carlos Queoseyana Centro de Leandro Sosa ¡El cabezazo! ¡Gol Fraga! ¡Gol! ¡Gol!